Pues estamos en el Boulevard Gran Capitán y estamos asistiendo a un desayuno molinero un tanto especial. Estamos con Miguel Cobos, que es secretario general de la UPA en Córdoba y en Andalucía. Don Miguel, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues nada, estamos reivindicando un precio justo para el aceite de oliva. Estamos llevando a cabo un acto de protesta, de reivindicación. Estamos repartiendo bollos con aceite y un vaso de zumo como una forma de llamar la atención a la administración, al propio sector, a la industria, a la distribución, para que vean que el aceite de oliva tiene que tener un precio diferente al que está teniendo en la actualidad. Estamos hablando de que está en torno a 2,30 de media cuando los costes de producción están por encima de los 2,70. No tiene sentido, no tiene justificación y además tiene poco futuro. Estamos hablando de que el sector en Córdoba llega al valor de 800 millones de valor de producción, por encima de los 800 millones. Más del 50% del valor de la producción agraria y ganadera de Córdoba viene del sector del olivar. El olivar genera más de 4 millones de jornales en la recolección y otros 2 millones en tareas de poda, de fertilización, riego, abonado, etc. Por tanto, es un sector importantísimo para la economía de Córdoba. Estamos reivindicando que las administraciones tomen nota y pongan medidas que posibiliten que el agricultor reciba un precio justo y que al menos cubren las costas de producción. Estamos reivindicando también que el propio sector se organice, se concentre, se haga fuerte, además de que no venda su aceite agrané, sino que lo venda envasado y lo venda en el mercado internacional también, además de en el nacional. Tenemos producción para vender aceite en España, pero tenemos que exportarlo también. Y la forma mejor de portarlo es envasado y con nuestro valor añadido para nosotros. Y hace falta también que la distribución deje de utilizar permanentemente el aceite de oliva como un producto gancho, como producto reclamo. Hace falta que se le dé valor a lo que producimos. Es un producto de máxima calidad, es saludable, además de la riqueza que genera y la fijación de la población en el medio rural, pues tiene todas las propiedades buenas, de sabor, de salud, etcétera, etcétera. Por tanto, eso es lo que queremos, que se pague un precio justo y que al menos se cubra las costas de producción. ¿Es una situación insostenible? Es una situación insostenible. Además, la tendencia que está teniendo es cada día peor. Por tanto, o se toman medidas ya o el sector lo va a pasar mal, muy mal. La verdad es que sí. ¿Quién se ha reunido hoy aquí? Aparte, bueno, ¿UPA ha convocado esta...? Hemos convocado solamente una concentración, hemos hecho un esfuerzo relativo entre 300 agricultores para hacer una llamada de atención. Lo hemos hecho UPA solamente. Ha venido el presidente de la Diputación, el diputado de Agricultura, algunos alcaldes nos han acompañado también, la alcaldesa de Montoro, la alcaldesa de Monturque, la alcaldesa de Zueros, etcétera. Nos están acompañando y la verdad es que estamos teniendo el apoyo fundamentalmente del Partido Socialista Obrero Español y de Izquierda Unida. ¿Quién tiene la llave de esto? La llave la tenemos tres patas, creo que hay aquí. La administración tiene una llave importante, el propio sector tiene otra llave también muy importante y luego la industria y la distribución. Esos son los tres elementos que hacen o confeccionan el precio que se le paga al productor. Hace falta tomar medidas en las tres direcciones y conseguir que se cambie la dinámica. Nosotros lo que queremos no son dientes de cierre, ni precios de 3,80 o 4 o 2,30. Lo que queremos es una estabilidad en el precio, de 2,80 a 3,20 es un precio justo para el productor y el consumidor pagaría un precio de 3,50 a 4. Yo creo que ahí es donde está la clave, en estabilizar el precio tanto para el productor como para el consumidor. Muy bien, señor Coos, muchísimas gracias y que llegue a buen puerto todo esto. Gracias a vosotros.